Sí, a mí me... ya que estábamos hablando de estas pseudomedicinas, yo quería saber, maestro, ¿a qué atribuye usted que cada vez son más populares? Yo creo que hay... en todo el mundo hay una reacción contra la ciencia porque se la confunde con la técnica, y a su vez la técnica se la confunde con una técnica muy particular. La técnica del diseño y fabricación, del diseño de máquinas para matar. Muchos de mis estudiantes en Canadá creen que la tarea de los físicos es diseñar las más nuevas. Creen sinceramente eso. Creen que la ciencia es maléfica. Además, les hacen leer autores que antes eran totalmente ignorados. Por ejemplo, la primera vez que yo enseñé en los Estados Unidos, hace esto ya 60 años, hice una puya al existencialismo, Heidegger, y los chicos se miraban, nunca habían oído la palabra Heidegger, existencialismo, no existía. La filosofía en aquel momento era, si usted quiere, tosca, era pragmatista, positivista, pero era seria, no era macaneadora. Se podía entender. Estaba escrita en cristiano, para decirlo en criollo. No era el macaneo incomprensible que les encaja no solamente a los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UBA, sino también en Francia, en España, en prácticamente todo el mundo. El año pasado estuve en China, y todas las preguntas que me hicieron estuve en dos universidades, en la Escuela del Partido, en la Escuela del Marxismo del Partido y en la Academia de Ciencias, y todas las preguntas que me hicieron se referían a autores, no a problemas. Y casi todos esos autores eran macaneadores, empezando por Foucault. Foucault, el autor más citado, no sé si leído, pero más citado en las humanidades, no solamente en Francia y en Argentina, sino también en China, es Michel Foucault, gran falsario que falsificó completamente la historia de los asilos, que sostenía, era discípulo de Canguilén, y Canguilén había sostenido que la enfermedad es convencional, porque lo normal es aquello que es normado, o sea, regido por una norma, y las normas son hechas por gente y aprobadas por la sociedad. Entonces, lo patológico no es algo natural, sino que es social, es una convención social. Existe también, está muy difundido, el constructivismo, según el cual todo lo que existe, o por lo menos todo lo que existe en la cultura, todos los objetos culturales son construcciones culturales. Por ejemplo, no hay microbios. Hubo Robert Koch, que descubrió el vacilo de la tuberculosis, pero eso no quiere decir que el vacilo estuviera ahí. El vacilo lo construyó Koch. Antes de Koch no hubo tuberculosis. Lo que decía Latour, ¿no? Exacto, exactamente. Bruno Latour, muy leído en la Argentina, Bruno Latour tiene un artículo famoso que dice que, empecemos por el principio, en 1976, el gobierno egipcio llevó la momia Ramsés II, el que venció a los hititas a París, su momia con todos sus tesoros y a unos patólogos franceses se les ocurrió examinar la momia al microscopio y dijeron que habían encontrado vacilos de Koch, que posiblemente Ramsés había muerto tuberculosis. Entonces, Bruno Latour, profesor en la Ecole de Mines, muy conocido intelectual que pasa por ser sociólogo de la ciencia, dijo, ese es un anacronismo. ¿Por qué? Porque en la época de Ramsés II todavía no se sabía del vacilo de Koch. El vacilo, el que descubrió el vacilo de Koch fue Robert Koch, más de 30 siglos después. Entonces, lo que pasó es que los patólogos llevaron, contaminaron la momia del pobre Ramsés II. Eso se publicó no solamente en la Recherche, que es el equivalente francés y científico americano, sino en un libro publicado por Harvard University Press. Entonces, ojo, el lobo se disfraza de cordero en muchas formas. Ojo con no ser comido por el lobo. Fíjense que al doctor Jean Moli le causó mucha gracia a eso, o posiblemente lo enfureció. Pero la mayor parte de la gente que lee a Bruno de la Natur no reacciona de esa manera, no es crítica. Nos hemos vuelto muy dogmáticos. Ha habido durante el siglo XX dictaduras tremendas que han amaestrado a la gente y le han enseñado cómo hay que pensar. Pero es claro que estamos hablando de una reacción bastante posterior al entusiasmo que causó Sputnik. Sputnik despertó un entusiasmo enorme por la ciencia. Confundieron un triunfo de la técnica con la ciencia. No, no importa. Esa confusión fue muy beneficiosa para la ciencia. La gente dijo, la ciencia lo puede todo. Entonces, subvencionamos a la ciencia. Pero después vino la reacción, una reacción provocada en parte por filósofos, filósofos entre comillas. Porque filosofía significa amor por la sabiduría. Y estos señores no aman la sabiduría, al contrario, aman la ignorancia. Son fobósofos, no filósofos. Pero en todo caso, ese es uno de los tantos, uno de los tantos causos. Como todo fenómeno social, la reacción contra la ciencia tiene muchas causas. Otra causa es los fraudes que han cometido algunas compañías farmacéuticas. Que, dicho sea de paso, algunas de ellas, poderosas compañías farmacéuticas, tuvieron que pagar multas. Millones millonales, no millonales, sino millonales, sino millonales, el año pasado. Tres mil millones, seis mil millones, por lanzar al mercado productos que no habían sido puestos a prueba correctamente. Que no habían pasado las pruebas aleatorizadas. Recuerden ustedes que la primera compañía farmacéutica importante, la que lanzó la aspirina, en su tiempo, a fines del siglo XIX, también vendía heroína y cocaína. Recuerden que Freud escribió artículos elogiando la cocaína. Era un negocio y fue algo totalmente irresponsable. Pero en aquella época, ni Freud ni la compañía Bayer fueron sancionadas. Entonces, hay muchas causas, y yo no conozco todas las causas. Pero en distintos países ha habido distintas... Aquí hemos sido muy... La cultura intelectual argentina ha sido muy influida siempre por la francesa. Y antes venía de la ciudad Luz, de París, venía la Luz. Ahora vienen las tinieblas. Desde los que ganaron la guerra, los franceses perdieron la guerra militar, pero los alemanes ganaron en Francia la guerra ideológica. Exportaron a Francia toda esa ideología podrida, irracionalista, anticientífica, que viene de Nietzsche. Nietzsche hoy es autor obligatorio para los alumnos del primer año de la Facultad de Filosofía. Es obligatorio. No se lo enseña como algo pintoresco, digamos, un caso a evitar, a no imitarlo. Al contrario, se lo enseña como unos grandes maestros de la filosofía. Y no fue tal cosa. Un militarista, ¿no? ¿Fue? Un gran militarista. Sí, militarista, antidemocrático, enemigo de los sindicatos y del socialismo, enemigo de la ciencia, enemigo de la claridad. Lo acusó a John Stuart Mill, un pensador respetable tanto en filosofía política como teoría de conocimiento, de ser de una claridad inaguantable. La claridad era, hay que reconocer que Nietzsche escribía bien. No hay nada que hacer. A diferencia de sus seguidores, que escriben con el pie izquierdo, Nietzsche sabía escribir. Y más aún, Nietzsche era iconoclasta, no solamente denostaba contra la ciencia, sino también contra la religión. Y por ese motivo muchos ateos aplaudieron a Nietzsche sin darse cuenta que no es cierto que el enemigo de mi enemigo sea mi amigo. No, no es cierto. Hay ciertos principios que no deben reducirse. Uno de ellos es el debate racional. Si no hay debate racional, si hay solamente insultos, como en el caso de nuestros, no se puede. Y esto nos lleva al componente humanista de la asistencia médica y además de la elaboración de políticas sanitarias. Según Nietzsche, la moral era una invención para idiotas, que había que ir más allá del bien y del mal. Hay una época del universo, la anterior a la prevención de la vida, hace 3.500 millones de años, en que no había bien ni mal. Pero con la vida, con los primeros organismos, aparecieron el bien y del mal. Porque a un átomo no le importa si lo destruyen. No trata de preservarse o de mantenerse en un estado estacionario, tranquilito. No, en cambio, un organismo lucha por la vida. Un organismo tiene defensas y aparece por primera vez el bien y el mal como propiedades, el bien como algo deseable. Entonces, un universo que esté más allá del bien y del mal, existió, sí, hasta hace 3.500 años. Pero desgraciadamente en aquella época no había lectores para un libro contra el bien y el mal. De modo que nadie leyó el libro en aquel tiempo. Pero cuando salió, en 1870 o algo así, tuvo un efecto desastroso. Porque sin conducta moral no hay convivencia. El egoísmo puro, preconizado por Ayn Rand y adoptado por Adam Greenspan, el que fue el presidente del Banco Central norteamericano, lleva, solamente puede llevar a un conflicto sin soluciones. Mario. El médico siempre trata de ayudar. Y el médico que no trata de ayudar, simplemente no se lo considera médico, se lo considera asesino.